¡Buenas noches! Este es un noticiero en punto. Y hoy tenemos una entrevista con la senadora Jesúsa Rodríguez, que viene a platicarnos sobre las propuestas que tiene para el país. Cuéntanos, Jesúsa, ¿qué ideas tienes para que México entre de lleno a la Cuarta Transformación? Pues, como ya lo dije en los videos que he grabado, estoy proponiendo que la lucha feminista beneficie también al reino animal y que las vacas y las puercas también se beneficien de la equidad de género. ¿Las vacas y las puercas? ¿Y las chivas? Las chivas le van a ganar a la América. Pero, a ver, lo que propones es que los animales tengan los mismos derechos que los humanos. Sí, y que también tengan acceso a la educación pública. Bueno, pues no estaría mal que sí se educaran. Sobre todo, algunos animales que manejan el transporte público. Sí, y que haya igualdad en todo el reino animal. Y que se acaben los tacos de carnitas, porque la carne de cerdo la trajeron los españoles. Así que cada vez que comes un taco de carnitas, estás celebrando la caída de Tenochtitlán. ¿Y los tacos de costilla? Tampoco, porque estarías celebrando la caída de Miguel Hidalgo y costilla. ¿Y los tacos de chapulines? Eso sí, porque estarías celebrando a todos los políticos que brincaron de otros partidos para llegar a Morena. Así que estás en contra de los tacos de carnitas, porque las trajeron los españoles. Así es. Y sin tacos, México sería un país destacado. Sé, sé que estás a favor de la marihuana. ¿Cómo lo sabes? Por el hornazo, cuando llegaste. Ah, este, sí, sí, estoy a favor. La marihuana es como el punto G. Cada vez que le das un llegue, te sale una sonrisota. Pero la marihuana también la trajeron los españoles. ¿Qué? Así es. O sea que cada vez que te pones hasta el cepillo, también estás celebrando la caída de Tenochtitlán. Te calmas, Denise. Con la Mari Poppins no te metas. ¿Por qué? Porque... Te trae hidrocanabinole, es lo más cocoso. Cada que lo fuma todo es retechistoso. Y lo que te comes sabe requete sabroso. Te trae hidrocanabinole, es lo más glorioso. La, 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 la. De la buena, de la verde, las patas del diablo. Marihuana, marihuana, alto que se le baña. A llenar el tanque como si no hay mañana. Te trae hidrocanabinole, sin cocos es más sana. La, 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 la. Dale unos jalones pa' que agarres bien la onda. Todo es más bonito si te metes la rionda. Anda, compañero, ya, quítatelo, erizo. Vamos todos juntos, juntos, a quemar carrizo. ¡Más rápido! Te trae hidrocanabinole, es lo más jocoso. Te trae hidrocanabinole, es rete chistoso. Te trae hidrocanabinole, te pone bien sabroso. Te trae hidrocanabinole, es lo más glorioso. Si no la controlan, no la fumen.